Y mira, el municipio de Tlanepantla será el primero a nivel nacional que establecerá un padrón de llamados checadores de unidades de transporte público, esto a fin de contar con un censo real para identificar a personas que filtran información de los pasajeros a los delincuentes dedicados a perpetrar estos asaltos. Durante la tercera sesión ordinaria del Comité Municipal de Movilidad y Transporte que encabezó el presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, se aprobó por mayoría que los elementos de tránsito y vialidad realizan operativos para revisar los gafetes que contarán con un código QR con el objetivo de retirar a falsos inspectores. Tony Rodríguez informó por su parte que está ya en marcha un proyecto de liberación de vialidades en la avenida Presidente Juárez, además en zonas conflictivas como Boulevard de los Continentes, Jinetes, Radial Toltecas, el caso también de Mario Colín y Gustavo Vaz, esto para mejorar y agilizar la movilidad de los planepantlenses. En este contexto refirió que en breve entrará en operación el carril reversible en las avenidas de Los Maestros hasta Mario Colín y de esta última hacia Calzada Vallejo, que tendrá una extensión de 5 kilómetros en beneficio de más de 2 millones de personas que cruzan por planepantla. Ante líderes del transporte, Edgar Vargas presentó también los proyectos de reordenamiento vial y del transporte público en Boulevard de los Continentes y Avenida Jinetes, así como en Radial Toltecas y Avenida Hidalgo, donde las unidades no podrán realizar maniobras de ascenso y descenso en doble fila. Por su parte, el comisario general de Seguridad Pública y Tránsito, Arturo Centeno, dio a conocer los resultados sobre las acciones de seguridad en el transporte público, donde resaltó que en los últimos 30 días se logró la detención de cuatro peligrosos asaltantes. En la sesión participaron el secretario técnico de la región planepantla, Alejandro Abad, representante de la Secretaría de Desarrollo Social. También el caso de Juan Carlos Severo, fiscal especializado en investigación de delitos cometidos contra el transporte. El secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero, Rodrigo Ortiz y el director de promoción económico. Esto allá en Planepantla. Reiterarles nuevamente mi atención, mi compromiso, mi responsabilidad y por supuesto mi agradecimiento para estas sesiones porque, como pueden ver, hay obras y acciones muy importantes que tenemos trazadas en este gobierno en favor de la movilidad de nuestro municipio.